Por otro lado, una música que acompaña la procesión, que tiene que ver con ciertos ritmos y ciertas armonías que están descritas en la semércola literaria. De qué modo está formando el poeta también un juicio histórico. Ese juicio histórico en el fondo es, muchas veces, la visión que a uno le está quedando de estas figuras del pasado. Gracias. Bien, tenemos tiempo para un par de preguntas, que es que las hay. La primera es la toalla. Hola, mi pregunta es para Amelia y, bueno, no es una pregunta. Primero, te doy que tratar de hablar porque me ha pasado mucho en la posición y yo no conozco mucho el texto de Mac en el que has hablado, pero me ha interesado sobre todo la lectura que has hecho de la escolarización de piezas antiguas en el ámbito cardígico y sobre todo el tratamiento que se hace en ese texto de la imagen de la escultura de Cuestre y sobre todo por lo que había pasado en Roma después de la escultura de Marco Aurelio, que se interpretaba como Constantino y todo ese error. Me ha gustado mucho esto, pero ya te digo, igual es una tontería lo que te pregunto, porque ¿hasta qué punto crees que pueda haber en esta crítica hacia la imagen, en este ámbito de élite, intelectual, en esa crítica hacia la imagen, hacia la iconografía, ¿hasta qué punto pueda haber una contaminación de esa corriente iconoclástica de los Libri y Carlos Libri, que se había dedicado a una y otra vez a volver sobre la no representación de la figura, sobre todo en el ámbito eclesiástico, pero ¿pudo tener un eco hacia un ámbito más laico? No sé si he llegado la pregunta, pero... Sí, a ver, yo me parece que sería por cabello distintos, porque el tema de los libros, los libritarios, tiene que ver con la imagen religiosa, y de esto el mismo balacrío varias veces se cita dentro de... creo que en la biose que hace alguna acotación a la importancia de la imagen, y que la imagen en el fondo no es para adoración. Y la posición de todo el occidente es bastante firme, en este caso, en el concilio, respecto a tomar una decisión que... De hecho, debemos agradecer desde la historia del arte, de que se tomó esa posición en occidente, porque si no, no hubiera ni una descripción como fue un licencia, ¿no? Pero acá, me parece más que la imagen misma, que la escultura misma, que no se conserva, pero vaya, saludos, pero ¿por qué no se conserva? No es tanto a la escultura misma, sino a la imagen que es del personaje que se puede ver representado en esa imagen. Entonces, creo que va más bien por el ámbito de la participación política que es de la connotación religiosa, de la connotación religiosa. Si bien, dentro de las críticas se dice que Teodico era destructor de iglesias, pero la verdad que no fue destructor de iglesias, me habían mandado que tuviera iglesias. Ahora, iglesias, a ganas, templas a ganas, ¿sabes? Pero... Hasta... Quizás habría que... Y ver ahí, en el ámbito, ¿cierto?, de la consideración de la imagen religiosa que puede tener su parangón con esa imagen del emperador, ¿no? O de todo el rey. No sé si la verdad es la verdad. Sí, 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 pero... No, muchas gracias, sí, pero es una cuestión que yo desconozco, ¿eh? Por eso te lo preguntaba, pero es muy interesante. No sé si podría quizás llamar algo de algo, ¿no? En el caso de si hay un tema de la imagen con esto de la erupción y con lo que hasta en el caso de la imagen del emperador también sufren las falas. Cuéntenos. No sé si analizaste desde el punto de vista histórico este poema, yo me confieso que no lo he pedido, pero por la descripción que hiciste me da la impresión de que el recurso que usted es la erup, Francis, que es la descripción de un objeto artístico, digamos, en ese sentido, digamos, enfocarlo no tanto desde el punto de vista del imagen, sino desde el punto de vista de la tradición literaria que tiene por detrás, desde la Grecia Antigua, de Nomeo, de Colonia de Roda, de Monjo, aparece este recurso, lo analizaste desde el punto de vista. Y actualmente, este poema aún, porque no he visto, esto va a ser de las tareas que usted puede avanzar, pero en el caso del poema de hermuelos antígenos, ahí sí hay claramente en toda una obra, la descripción de la obra regia, y de los frescos, en Ingelheim, en el palacio de Ingelheim, de la capilla, que hay, está, ¿cierto?, muy rico, en materia, ¿cierto?, para el tema de la época, ¿cierto?, en la descripción del... Creo, de hecho, recién les comentaba, esto por la imagen iconográfica que está recogida en el texto literario, claramente hay una, pero me parece que no es tan rica como podía ser en el caso del poema de Monjo. Así que le agradezco, si después, si tiene alguna referencia, que pudiera aplicarse después. Una última, si hay alguna última consulta, duda, comentario. Bien. Entonces, damos por finalizado el día de jornadas medievales. Mañana, viernes 29, las jornadas vuelven a comenzar a las 10 de la mañana por la mesa número 4, luego viene a la mesa 5, luego a la mesa magistral de Carlos Ayala, y luego, nuevamente, un par de mesas y la conferencia de... Así que nos vemos mañana a las 10, aquí, aquí mismo. Gracias. Gracias. No, no, no. Soy grande. Yo no recuerdo. Gracias. 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 Nos sobran. Así es como si noWAY. Gracias. Gracias por ver. Tres dos. ¿Muchas gracias a la cabeza? Aquí vamos a dejar la escena de quedarme arreglante. de acá, enseña a esa gente que va a retirar, se lo damos después. Y al rato se lo podemos mandar o dejarlo en la carretera. Había un dos, en los cuales fue el alumno contándolo al posible. Y muchas gracias. ¿Quién va a ir? No, pero fue... ¿Pero formaron? Sí, a mí me estaba contornado por eso. ¿Quién va a ir? ¿Para todo el esfuerzo de la carretera? ¿Está bien? ¿Está bien? Si uno no le agrega a sus clientes, el bolgado, el bolgado, el bolgado, el bolgado, el bolgado, el bolgado. ¿Entonces lo contamos en la 8? ¿Pero ahora estamos en la 8? Ah, ya, ¿por qué? Por ver con la cámara. Ya. ¿Pero? 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 ¿Pero?